Habría que preguntarles, yo ahora les caigo mal a la gente cuando me dicen, es que es malo comer sal, ¿por qué? Lo dice el doctor, ¿por qué? Dime, ahora yo te voy a decir por qué, lo que yo sé yo te lo voy a decir, te voy a explicar Y entonces constantemente estoy preguntando y les cae mal a la gente, cuando yo les pregunto ¿por qué? Porque hay muchas creencias, ¿por qué? Hoy escuchaba una noticia donde hablaban de aquí de México, donde dicen que ya el periodo de pandemia que ya levantaron Levantaron el caso de emergencia que había en México, hace unos días fue en la Organización Mundial de la Salud Entonces, como si fuera importante, la Organización Mundial de la Salud no cuidó para nada, la salud a nivel mundial no lo cuidó Entonces, que diga o que no diga, no importa Aquí lo importante es que, más que si actuaron o no actuaron bien las autoridades Yo pienso que la Organización Mundial de la Salud nos debe Porque ellos deberían haber investigado de dónde salió el bicho ¿Qué laboratorio lo hizo? ¿Qué laboratorio? Y si alguien tiene que pagar por esto Ahí está Yo pienso que es el origen De dónde vino el bicho Y que el que lo haya hecho o el que lo haya soltado Que se sigan las consecuencias Yo pienso que a ese nivel tenemos que trabajar Pero es que también, esto no es malo ¿Cuántas personas se volvieron millonarios en este tiempo? Del bicho El bicho fue una bendición para muchas personas ¿Sí? Claro, fallecieron algunas personas Eso no está en discusión Pero como les dije hace rato de fallecimiento La muerte no es un castigo ¿Sí? El hecho es de que En estas personas Su sistema inmunológico no estaba fuerte Y entonces su sistema inmunológico No pudo afrontar este bicho Eso es lo que sucedió ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Elevar tu sistema inmunológico Que tu cuerpo esté bien Y que no Que no venga un bicho Que vuelva a venir otro bicho Y que tú Y que te agarre desprevenido Hay que estar preparados Dice la Biblia Hay que estar preparados ¿Se acuerdan que hay un Un pasaje donde habla de las mujeres Y el aceite? ¿Sí? Hay mujeres que En ese momento No estaban preparadas Les faltaba el aceite A las mujeres Y por eso Ya no pudieron ver al novio ¿Sí? ¿Cómo lo aplicas en tu vida a eso? Hay que estar preparado Tienes que tener El suficiente aceite Como dice la Biblia Suficiente aceite Para cuando Necesites De tener un sistema inmunológico fuerte Lo puedas ¿Cómo se llama? Ya estés preparado Ya estés preparado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?